Pueblo mío, estás en la familia, te he enviado como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tus vices de compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. Ya mis amigos se mueren casi todos, y nosotros partirán después que yo. Lo siento porque amaba a su agradable compañía, paz es mi vida y tengo que rachar. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será? Si sé mucho o no sé nada, la mañana será, qué será, qué será, qué será. Amor mío, me llevo a tu feliz, que fue la fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, y cuando no lo sé, más es la solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo no sé, yo no sé Lo que será